Hola, en este video te voy a explicar cómo reparar el techo caído de tu coche, camioneta, camión o cualquier vehículo que tenga cielo y dejarlo como nuevo. También te explicaré cuál es el pegamento que debes usar, sí o sí, si esta es la primera vez que vas a reparar el cielo. Así que sin más que decir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer será quitar toda la tela y después con un cepillo rasparemos y retiraremos todos los pedazos de esponja que aún se encuentran adheridos al toldo. Durante mucho tiempo la gente ha hecho cosas muy extrañas con sus cielos caídos, como por ejemplo, pegar la tela caída con una barra adhesiva, Inyectarles pegamento o clavarles tachuelas según esto para que se vea más estético o resista por más tiempo. No digo que lo anterior esté mal, de hecho si deseas hacerlo está bien, pero debes considerar que esta debe ser una reparación a corto plazo. Ya que cuando se empieza a caer el cielo, lo siguiente es un efecto dominó donde poco a poco se te irá desprendiendo de otros lados. Y de seguro te estarás preguntando por qué el cielo del automóvil se cae o por qué se daña. Son dos factores principalmente, el primero es porque el pegamento ha dejado de adherirse o ha caducado. Otro de los factores es que el automóvil haya sido expuesto a temperaturas muy altas durante muchos años, haciendo que la esponja de la duvetina se seque o se queme y esto provoque que literalmente el cielo de tu automóvil se vuelva polvo. Y es precisamente lo que tiene este cielo, lo que estoy retirando es más que nada esponja quemada y pegamento. Un tercer factor es algo que llamaremos el efecto papalote, que es cuando la fuerza del viento entra por los costados de la duvetina forzándola a despegar. Y esto lo podemos ver en las orillas de las ventanas. Por fin hemos terminado de limpiar, ahora lo que sigue será comprar la duvetina y el pegamento. Antes de empezar a trabajar, lo primero que debemos hacer es saber cómo funcionan cada uno de estos elementos. El toldo son dos moldes hechos de fibra de vidrio y en medio de estas placas encontraremos un cuerpo hecho de ulespuma. El conjunto de estos dos materiales nos da como resultado una estructura resistente y muy liviana. Esta pieza con el calor se puede dañar provocando que la espuma que se encuentra dentro de las placas se carbonice y se haga polvo, que es lo que vemos en esta parte del video. Para adherir estas dos placas y que regresen a su forma original, utilizaré pegamento que se activa con calor, como puede ser el adhesivo de PVC o de poliuretano. Esta tela se llama duvetina, la puedes comprar en cualquier tienda especializada en tapicería. La venden en distintos colores y textura. Su principal característica es que de un lado encontraremos tela texturizada y del otro lado encontraremos ulespuma, siendo esta última donde se debe aplicar el pegamento. Para poder trabajar con ella, primero debes saber en qué sentido y cuántos centímetros puedes tirar. Si nosotros jaláramos el punto A y el punto B, la duvetina casi no estiraría, pero si la jaláramos del punto C y D, la tela estiraría unos cuantos centímetros. Esta propiedad la debes tener muy en cuenta mientras estás trabajando. Más adelante lo voy a explicar con detalle. Con respecto al pegamento, utilizaremos el adhesivo para techos automotrices de la marca Permatec en su presentación de spray. Este es un pegamento de contacto. Aquí en México lo compré en la tienda de AutoZone. Una lata de 16 onzas como esta te alcanza para cubrir aproximadamente 2 metros cuadrados. En mi caso compré dos latas debido a que el toldo de esta camioneta mide aproximadamente 3 metros cuadrados. Ahora lo que debemos saber es cómo trabajar con estos materiales. Lo primero que debes saber es que el pegamento se activa muy rápido, por lo tanto debes evitar que la tela se adhiera de mala forma, ya que si quisiéramos despegarla para corregir el error podemos dañar los materiales y generar arrugas. Lo segundo que debes saber es que debes colocar pegamento en ambas partes donde deseas adherir las piezas. En este caso pondremos pegamento tanto en el toldo como en la duvetina. En caso de que solo le hayamos puesto adhesivo solo a una pieza, esta se desprenderá fácilmente. Lo tercero y lo más importante es que siempre que deseas adherir la duvetina al toldo, debes trabajar con la palma de la mano. Y nunca con los dedos o uñas, ya que al hacer esto puedes dejar marcas que no se verán bien cuando termines de trabajar. Ahora que ya lo sabes, vamos a la acción. Para empezar lo primero que vamos a hacer es identificar la zona más complicada de tapizar. En este caso yo seleccioné esta sección debido a que se encuentra hundida por debajo del nivel del toldo. Aunque parezca no relevante, es muy importante simular como debes pegar la tela, ya que de no hacerlo, al momento de estar trabajando puedes crear arrugas que serían muy difícil corregirlas. En mi caso la forma correcta de pegar la duvetina en este hueco sería pegar primero la tela en la parte superior del toldo, y después sumir la tela hacia dentro del orificio. Y es precisamente esto lo que estoy haciendo en este momento. Si yo lo hubiera hecho diferente, créeme que habría creado una arruga que sería muy difícil de corregir. Por el resto del toldo no me preocuparé, ya que si has sido observador habrás notado que casi es plano, y esto no representará un reto especial. En la parte trasera del toldo, la tela quedó relativamente corta y fácil de moldear. Por la parte de enfrente, el textil quedó sumamente largo, por lo cual fue necesario buscar quien me ayudara a sostenerla. Pero más que me ayudara a sujetarla, le pedí que por nada del mundo permitiera que la duvetina se uniera entre sí, ya que como recordarás, esto puede dañar el material. ¿Recuerdas que te mencioné en este video acerca de las propiedades de esta tela? Estas flechas apuntan hacia donde la tela no estira, que pertenecen a los puntos A y B. Esta propiedad nos permite avanzar hacia adelante. Y estas otras flechas apuntan hacia donde la tela estira, que son los puntos C y D, y esta propiedad nos permite moldear. Por lo tanto, para empezar a trabajar, debes colocar pegamento en el área que deseas unir. La palma de la mano la debes colocar en la parte central y trasera de la tela, moverla hacia enfrente así como si estuvieras planchando. Y después guiar la mano hacia los costados así como se ven en estas flechas. Esto solo te lo comento para que pierdas el miedo a trabajar con este textil. En la práctica esto resulta ser muy sencillo, inclusive la tela te va indicando como la debes moldear. Solo debes estar al pendiente que la duvetina no se adhiera de forma incorrecta. En internet existen muchos videos de gente tapizando los cielos con pegamento amarillo. No es por desanimarte, pero este adhesivo no soportará las temperaturas extremas del interior del automóvil. Por lo tanto, este terminará desprendiéndose. También he visto que utilizan pegamentos líquidos para aplicarlos con brocha. Esta no es una buena alternativa ya que el adhesivo puede volverse muy viscoso y es muy probable que la brocha termine adherida al textil. Por lo tanto, la mejor forma de trabajar es con un adhesivo en aerosol, ya que resulta ser muy práctico, rápido y sencillo de aplicar. Este toldo pertenece a una Boyager. Si deseas ver cómo lo desinstalé, en la descripción dejaré un enlace para que vayas a verlo. Hasta aquí hemos terminado de pegar la duvetina al toldo. Ahora lo que nos queda es recortar el exceso de tela. Ha llegado el momento de ponerse creativo, sacar las tijeras y empezar a recortar. Realmente no existe una regla específica que textualmente nos diga cómo lo debemos hacer. La lógica nos llevaría a recortar la tela al ras del toldo, que fue así como encontramos el cielo cuando la retiramos de la camioneta. Si eres un poco flojo lo puedes hacer así, al final de cuentas nadie se dará cuenta, no todo el mundo es capaz de retirar el toldo para ver cómo fue reparado. Pero por el bien de todos, de tu auto o de tus clientes, no recomiendo recortarlo al ras. Y si tú mandas a tapizar el toldo de tu automóvil, ya sea por ahorrarte tiempo o esfuerzo, pídele a tu tapicero que te mande fotos de cómo dejó la parte superior del cielo antes de instalarlo. Y te explicaré por qué. ¿Recuerdas que te mencioné sobre el efecto papalote, esta fuerza de viento que entra por los extremos de la duvetina a través de las ventanas? Estas pestañas que estamos recortando es precisamente para anclar mejor la tela al toldo y de esta forma contrarrestar la fuerza del viento. Con esto le podemos dar mayor tiempo de vida al cielo de nuestro automóvil. Yo sé que me preguntarás, si nosotros sabemos esto, ¿por qué la industria del automóvil no lo lleva a cabo? Realmente no conozco la respuesta. Puedo pensar que los automóviles son hechos en serie y reforzar los cielos con ese tipo de pestañas pudiera retrasar el tiempo de producción. También puedo decir que es parte de la obsolescencia programada. Esta técnica que usa la industria automotriz para hacer que tu auto se vea viejo a determinado tiempo y forzarte a comprar uno nuevo. Pero esta solamente es mi humilde opinión, tú tendrás la mejor respuesta. Pero volviendo a nuestro proyecto, estas pestañas tienen un largo de 5 centímetros y como te habrás dado cuenta no estoy usando ninguna regla para medir. Aunque parezca un poco primitivo yo uso mis dedos como unidad de medida. Para hacer estos cortes no llego al ras del toldo, yo dejo una holgura de 5 milímetros de tela, esto es para que el corte no se vea al hacer el doblez. No quiero abrumarte diciéndote cómo debes cortar la tela o cómo la debes pegar, si yo lo hiciera este video sería muy largo, lo importante es que tú entiendas cuál es el concepto. Lo ideal es que todo el borde tuviera recubrimiento, para poder lograr este objetivo debes cortar la dovetina así como si fuera un rompecabezas, para que cuando hagamos los dobleces estas encajen perfectamente. No sé ustedes, pero este cielo se ve sencillamente espectacular, ha recuperado la belleza original de sus bordes y detalles, parece como si lo hubiéramos comprado de fábrica. Nada que ver con ese feo y viejo toldo que teníamos al principio de este video. Ahora te voy a hacer una pregunta, si tuvieras la oportunidad de modificar la electrónica de tu automóvil para obtener nuevas funciones, ¿qué controles colocarías? Esta es la consola central de esta camioneta, en esta cavidad tenemos un espacio para colocar los lentes, y en esta otra tenemos un espacio vacío, mi idea es colocar aquí una serie de controles para mejorar la funcionabilidad de esta camioneta. Así que nada, si deseas conocer cuáles serían esos controles, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, dale me gusta a este video y muchas gracias, nos vemos pronto, saludos. Si quieres ver más videos de nuestro canal, haz clic en los siguientes videos, queremos formar la comunidad más grande de internet de reparadores, suscríbete.